Junto con miembros de la comunidad, Ecopetrol ha adelantado este viernes en visita de inspección al cuerpo de agua conocido como Caño Rosario. Como se sabe, pescadores denunciaron esta semana contaminación de esta fuente hídrica con hidrocarburos. Con ocasión de las fuertes precipitaciones que se presentaron el 1 de julio de 2021 en horas de la madrugada en Barranca Bermeja, la refinería decidió activar su plan de emergencias y contingencias para controlar el rebose del sistema de aguas aceitosas hacia el Caño Rosario. Como parte de este plan de contingencias, se activó la brigada ambiental con todos sus equipos y recursos disponibles. A través de este personal y de este equipamiento se logró contener de manera satisfactoria toda iridicencia que se presentaba en el cuerpo de agua anteriormente mencionado. La compañía de petróleos ha explicado mediante un comunicado que las lluvias provocaron rebosamientos en depósitos de esta industria que habrían motivado la emergencia. Con esta inspección a Caño Rosario, Ecopetrol confirma que en esa fuente no hay rastro de hidrocarburos en este momento. Como complemento a este plan de contingencias, realizamos una visita a los cuerpos de agua Caño El Rosario, Caño San Silvestre. Durante este recorrido nos acompañó uno de los funcionarios de la Asociación de Pesqueros de la región del Llanito. Durante el recorrido abordamos cada uno de los cuerpos de agua mencionados, Caño El Rosario, Caño San Silvestre. Y durante el mismo en ningún momento evidenciamos presencia de iridicencias en el agua, ni animales o fauna silvestre afectada y mucho menos material vegetal contaminado. La compañía asegura además que mantendrá la vigilancia en el lugar para atender cualquier eventualidad que pueda allí registrarse.